Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy quiero que me acompañes en un trabajo de personalización y optimización de Ubuntu 2204. En un vídeo anterior te mostré cómo podías instalar Ubuntu 2204 y no solamente eso, sino que te di un paseo sobre las cuestiones más principales y habituales que te puedes encontrar con un sistema operativo que es ligeramente distinto al sistema operativo con el que vienes trabajando. Bueno, a menos que vengas también de Ubuntu, lo normal es que vengas o de Windows o de MacOS. En cualquiera de estas dos circunstancias, pues verás que el sistema operativo es ligeramente distinto, que tiene algunas características que no tiene tu sistema operativo por defecto y bueno, pues eso es lo que vimos en el anterior. En este vídeo lo que quiero es mostrarte algo diferente. Te quiero mostrar cómo puedes personalizar o qué puedes hacer nada más instalar Ubuntu pues para tener una mejor experiencia de usuario o simplemente para tener un conocimiento un poco más profundo de qué tienes entre manos. Y para ello, pues como de costumbre, vamos a seguir los 20 o los 10 o los 15 pasos más recomendados en muchas de las páginas que puedes encontrar a lo largo y ancho de Internet y en concreto a través de omgubuntu, omgubuntu. Porque, bueno, pues es una de las páginas de referencia que hay sobre esto. Y bueno, algunas cosas vienen allí, otras cosas las he ido recopilando en otros, de otros blogs, etcétera, etcétera. Y vamos a ello, ¿no? Entonces, lo primero y principal, vamos a arreglar un poco el tema de las actualizaciones de software. Y para ello, lo que vamos a hacer es, primero, software, software y actualizaciones. Y aquí lo que deberemos de marcar y asegurarnos es que estas cuatro opciones están disponibles. En principio, el servidor que tienes que seleccionar es el servidor para España, porque es el recomendado, pero podrías seleccionar otro. Y para ello, simplemente tienes que pulsar, fíjate que aquí deberías de pulsar selecciona el mejor servidor y lo que va a hacer es realizar una serie de pruebas para encontrar el mejor servidor desde tu ubicación. Yo, en concreto, te recomendaría que dejaras la configuración que viene por defecto. Es decir, si tú estás en España, en España, o la que venga por defecto ahí, no la que salga de aquí. Porque ten en cuenta que el mejor servidor es el mejor servidor de forma puntual en el momento que estás haciendo la prueba. Pero más adelante, puede ser que no sea exactamente el mejor servidor. Así que esto lo tienes que tener un poco en consideración. En fin, que lo voy a dar a cancelar. Y lo voy a dar a cancelar y voy a dejar el de España. Aquí es para el caso de que quieras añadir otros repositorios para el tema de las actualizaciones. Aquí, fíjate que tengas la opción de descargar e instalar, ¿cómo se llama? De forma automática. Y sobre todo, fíjate que se comproban las actualizaciones automáticamente. Y que esto se hace de forma diaria. No te tienes que preocupar, como en el caso de otras aplicaciones, o me refiero a otros sistemas operativos, porque en el caso de Ubuntu, pues no te va a tardar tanto como tarda en el caso de Windows, por ejemplo. ¿Vale? Así que nada. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a hacer alguna otra cosa interesante. Lo primero, vamos a ir a la configuración. Me pasa de listo. Configuración. Y vamos a hacer lo que más nos gusta, que es personalizar. Aquí tienes la opción de configuración de red, la configuración del Bluetooth. Aquí no encontrar ningún dispositivo. Aquí podemos cambiar el fondo de escritorio. Si no me equivoco. A ver, se aplica el estilo claro. Bueno, vamos a dejar el que viene por aquí. Apariencia. Esto es lo primero que deberíamos de cambiar. Aquí nos permite seleccionar entre claro y oscuro. A mí, particularmente, el que me gusta es el oscuro. Así que vamos a seleccionar el oscuro. Ya lo tenemos en modo oscuro. Y aparte, lo que tenemos aquí son los tipos, bueno, los colores. Vamos a abrir una... Archivos, que es el gestor de archivos, básicamente. Y vamos a tenerlo aquí en paralelo para que veamos... A ver si me deja esto un poquito más pequeño. Lo podemos poner uno al lado del otro. Y ahora lo que nos permite es cambiar los colores. Entonces, a mí esta combinación es la que más me gusta, pero vamos a probar otras. Fíjate, voy a volver otra vez porque esto ha sido muy rápido. Fíjate que aquí esto viene en naranja. Estos colores vienen... Bueno, en esta configuración yo creo que este color de aquí es naranja. En fin, vamos a seleccionar... Bueno, y esto ya lo ves. Naranja, naranja. Estos botones de aquí de colores naranja. En fin, vamos a seleccionar el verde para que veas la diferencia, que se nota bastante más. Fíjate, ¿ves? Esto es lo que te decía yo anteriormente. Pues era un color naranja, etcétera, etcétera. Y aquí ahora los botones son de color verde, las selecciones son de color verde, las carpetas incluso de los diferentes... Bueno, del gestor de archivos también es de color verde. Incluso si seleccionamos estos colores, que yo no sé a magenta, púrpura o rojo. Fíjate que la configuración cambia considerablemente y, bueno, queda realmente aparente. Vamos a seleccionarlo en color claro para que veas un poco la pinta que tendría en color claro. A mí es que estos colores... Bueno, quiero decir, el color blanco ya me he acostumbrado tanto a los colores oscuros que los colores... El fondo blanco y todo esto me cuesta muchísimo. Bueno, volvemos a lo oscuro y volvemos a seleccionar el color naranja por defecto para que esto... Bueno... Luego, cosas interesantes. A ver, vamos a ver más cosas interesantes. Aquí tienes una opción de no molestar, que es para que no se te muestren notificaciones, que esto está bastante bien. Y luego, qué aplicaciones te pueden o no te pueden mostrar notificaciones. Entonces, tú puedes seleccionar cualquiera de estas y le puedes ver, le puedes decir qué notificaciones quieres que te muestre y qué notificaciones no quieres que te muestre. ¿Vale? Voy a quitarlo esto también. Para las opciones de buscar... Bueno, las opciones de buscar, ¿a qué se refiere esto? Pues que básicamente todo esto va integrado con el lanzador. Aquí, fíjate, si ahora yo pongo descargas... Me va a buscar también en el directorio de descargas. Te señalo aquí como de costumbre. Bueno, te voy a buscar aquí en el directorio de descargas para que veas exactamente las opciones que tienes. ¿Vale? Vale. Esto es para realizar búsquedas. Para el tema de multitarea, bueno, aquí tienes algunas cosas como, por ejemplo, esto de aquí. Que es... Bueno, es que claro, ahora está desactivado. Por ejemplo, activar bordes de pantalla. Esto es para hacer este tipo de cosas. Bueno, y luego otra cosa interesante son las áreas de trabajo dinámicas. Si no conoces Ubuntu, bueno, pues decirte que... No solamente hay un área de trabajo, que es la que tú estás viendo, sino que puedes tener varias áreas de trabajo. Y puedes pasar de un área de trabajo a otra área de trabajo. Bueno, pues esto es la opción. Bueno, ¿qué es lo que te permite? O bien tener un número fijo de áreas de trabajo, o bien ir creando tantas áreas de trabajo como vayas necesitando. Ahora, en el caso de multipantalla, también te permite que las áreas de trabajo solo estén en una pantalla, en la pantalla primaria, o que las tengas en todas las pantallas. Y bueno, aquí tienes otras dos opciones que yo, en general, no toco mucho. Bueno, aquí, respecto a las aplicaciones, esta parte de las notificaciones, aquí tienes distinta configuración. Fíjate que tienes una barbaridad de opciones. Respecto a la privacidad, aquí tienes comprobación de la conectividad, los servicios de ubicación. Ahora mismo están apagados, porque yo, si recuerdas, en la opción inicial lo di apagado, pero lo puedes activar. Thunderbolt, histórico. Vale, aquí es donde tienes toda la parte de históricos, para borrar todos los archivos. Esto te permite limpiar el histórico de todo lo que hayas hecho, borrar, mejor dicho, vaciar la papelera de reciclaje, y los eliminar de archivos temporales. Esto además te permite, tiene la opción de hacerlo de forma automática. Es decir, eliminar el contenido de la papelera automáticamente, eliminar todos los archivos temporales automáticamente, y le puedes establecer un periodo para cuando quieres que se haga. Y luego, respecto a la pantalla, pues, te permite bloquear la pantalla. En fin, lo típico que se hace con la pantalla. Respecto a privacidad, por dónde íbamos, pipipipipi, privacidad, cuentas en línea. Esto te lo he contado anteriormente, que tienes la posibilidad de añadir Google, pero también tienes Microsoft Exchange, también te permite IMAP y SMTP, en fin, que tienes aquí una gran cantidad de opciones para conectarte en la nube, que al final es lo interesante. Respecto a compartir, tienes la posibilidad de utilizar un escritorio remoto, y la posibilidad de utilizar la compartición multimedia, ahora mismo apagado. Sonido, aquí tienes distintas opciones de sonido. Energía, aquí ya, y esto aparece también aquí, te permite seleccionar distintos niveles de energía. O viene el equilibrado o viene el ahorro de energía. Respecto a los monitores, bueno, aquí como solamente tengo uno, pero también te permite realizar un escalado, incluso el escalado fraccionado. A ver, vale, que el escalado fraccionado, además de 100 y 200, te permite tramos intermedios. Bueno, yo ahora mismo lo voy a dejar como estaba. Respecto a la energía, a ver, respecto a la energía... Nada, aquí no te permite nada más. En, a ver... En el display... Vamos a ver, me desalto... Aquí, monitores, 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 monitores. Monitores, vale, aquí tienes otra opción muy interesante, que es la luz nocturna, que lo que te permite es, en función de la hora del día, seleccionar una luz más cálida o más fría. Esto tiene mucho que ver con el sueño y la afectación que tiene el uso de ordenadores y de pantallas por las noches, ¿no? Bueno, pues esto te permite, básicamente, cambiar la tonalidad, la temperatura de color en función de la hora del día. Respecto al ratón, bueno, aquí te permite cambiar los ratones de izquierda a derecha. Y en el caso de que tengas un touchpad, también te permite hacer cosas. Y aquí también tienes todo lo referente a la fuente de entrada, al teclado. No solamente esto, sino que aquí es una parte muy importante, que es la parte de los atajos de teclado. En los atajos de teclado, aquí tienes los que vienen por defecto, pero además, pues, o tienes la posibilidad de añadir atajos de teclado personalizados. Y lo último es la impresora que, bueno, lo último no, porque aquí tengo más cosas. Soportes extraíbles, color, región, esto nada, accesibilidad nada. Usuarios, actualmente solamente estoy yo. Aquí, desde aquí puedes cambiar las aplicaciones predeterminadas. Por ejemplo, en el momento que instales VLC, puedes seleccionar que VLC sea la herramienta por defecto. Igual que para el tema de calendario, el tema de fotos, puedes elegir, por ejemplo, que en verde sea el visor de fotos, sea Shotwell. Esto sería un paseo un poco más en profundidad del que vimos el otro día. Ahora vamos a meternos un poco, vamos a abrir la terminal. Vamos a abrir la terminal. Control, Alt, T. Ya tenemos aquí nuestra terminal abierta. Vale, entonces, la terminal da un poquito de respeto, pero tampoco hay que preocuparse por nada, porque no tiene mucho misterio. Decirte que, igual que hemos actualizado anteriormente, también lo puedes actualizar aquí con sudo, que es para ganar derechos de administración. Actualización apt-update, introduzco la contraseña, y con esto me va a actualizar todos los paquetes. Ya lo tenemos actualizado. También podríamos hacer sudo apt-upgrade, que lo que va a hacer es, en el caso de que hubiera alguna actualización, hacerla. ¿Más cosas interesantes? Bueno, aquí una cosa interesante que podemos hacer es sudo apt-install ubuntu-restricted-extras. Que lo que instala son, básicamente, algunas fuentes de Windows, me refiero a tipografías, algunos códecs personalizados, algunos códecs concretos, que normalmente no vienen instalados porque no se cumplen con las licencias. Vaya, que no son libres, al contrario de todo lo que has visto hasta ahora, o que no es open source. Entonces, si necesitas, por lo que sea, alguna de estas fuentes, porque te hacen falta, pues esta es la herramienta, o esta es la opción para instalarlo. Le damos a aceptar. Le damos a que aceptamos los términos de la licencia. ¿Ves? Esto es la otra forma que tienes también disponible para realizar las instalaciones. Vale, pues con esto ya lo tendríamos todo instalado. ¿Qué más cosas se pueden hacer desde el terminal? Vale, vamos a instalar otra herramienta, también la vamos a instalar desde el terminal, que es sudo apt-install-nome-twix. Vale. Ahora le damos a tweaks, retoques, y aquí ya entramos en otro mundo de opciones y posibilidades que tienes al alcance de tu mano. Por ejemplo, la opción de suspender al cerrar la tapa del portátil. Esto lo puedes configurar. En mi caso no, porque no tengo tapa de portátil. A ver, cuestiones de los temas, por defecto viene el Yaru, y aquí no viene ninguno porque hay que instalar algunos, ¿cómo se llama? Algunas extensiones, algunas extensiones de Nome Shell, que te van a permitir hacer otras muchas cosas. Aplicaciones al inicio, son aquellas aplicaciones que se iniciarán o que arrancarán cuando arranque Ubuntu. ¿Qué cosas tienes en la barra superior? Bueno, pues ahora mismo solamente tienes esto, pero puedes mostrar más cosas. Por ejemplo, que te muestre el día de la semana, el domingo. Que te muestre los segundos. Y incluso que te muestre el número de semana, que como ves, no te lo muestra. Barra de título de las ventanas. Aquí te puede mostrar las cuestiones, las cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, con una doble pulsación sobre la barra de título, lo que te hace es maximizarla. Con una pulsación central, con el botón central, pues no lo sé porque este botón, no sé si me permite pulsar. Y con el botón secundario aparecerá el menú. Y ahora los botones, puedes seleccionar que te aparezcan los dos, que te aparezcan a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, ahora te aparecen a la izquierda o ahora a la derecha. Y que te aparezcan el de maximizar o el de minimizar. En fin, puedes seleccionar, como ves, puedes personalizarlo prácticamente todo. Respecto al teclado, aquí puedes seleccionar distintas opciones. Mostrarlas con fuentes de entrada y salida. Respecto al ratón, como ves. Entonces, incluso aquí puedes hacer la emulación de pulsación con el ratón si tienes un touchpad. Yo en mi caso, pues actualmente no tengo en este y ya está. Incluso puedes modificar, y esto es brutal, las distintas tipografías que se utilizan en todo lo que es Ubuntu. Y personalizarlo, pues a tu gusto y necesidades. Tanto para el texto monoespaciado, el texto de interfaz, el texto de los documentos, en fin, todo esto. Y luego, pues mejorar la apariencia utilizando el alias y el factor de escalado. Fíjate que aquí el factor de escalado que lo vimos anteriormente, ah no, el factor de escalado era respecto de las, aquí es respecto de los tipos de texto. Y luego, en respecto a las ventanas, aquí tienes distintas opciones de ventanas. Nada, aquí tienes toda una variedad de cosas para hacer. Respecto a la instalación, tampoco vamos a hacer nada más. Y luego nos quedaría, nos quedaría instalar algunas extensiones. Pero esto me lo voy a dejar para un siguiente vídeo. En el siguiente vídeo te mostraré, pues, no solamente cómo instalar extensiones para Ubuntu, extensiones para Nomeshell, para personalizar el entorno de escritorio hasta límites insospechados, sino que además te mostraré algunas de las más interesantes. Así que ya tienes unas pocas ideas de cómo puedes personalizar y configurar Ubuntu. Así que nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!